1, 2, 3, swing it Todas las mujeres lo causan lo que tienen para conseguir lo que quieren Mientras Killer Rankin vive, les cantaré constantemente Ellos no pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando dejen de vivir No pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando dejen de vivir Todo lo que quieren se lo da su bum bum Todo lo que quieren se lo da su bum bum Ropa y joya nueva Su bum bum Quiero una casa Su bum bum Arro y dinero Su bum bum Quiero un marido Su bum bum Todo lo que quieren se lo da su bum bum Todo lo que quieren se lo da por más duro que se pone el tiempo y la cosa Unas mujeres se sientan y sufren en la casa Se sientan y sufren sin hacer nada En este mundo hay tres clases de personas El 1 es el que va en busca El 2 espera que suceda la cosa El 3 se lo sabe que es lo que pasa Una mujer usa lo que tienen para conseguir lo que quieren Pero hay unas que lo usan demasiado y hay otras no tienen miedo de regarlo Todo lo que quieren se lo da su bum bum Todo lo que quieren ellos no pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando dejen de vivir No pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando dejen de vivir Todo lo que digo digan bum bum Todo lo que digo lo tiene tomando Su bum bum Tomando al manicomio Su bum bum Por eso canto todo lo que quieren se lo da su bum bum Todo lo que quieren ellos no pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando dejen de vivir No pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando dejen de vivir Hay unas mujeres en posiciones alta No tienen cualificación ni experiencia En el examen la viste haciendo trampa Todavía no estas convencida Como tiene carro y tiene plata Y tu todavía no tiene nada Y tu sabes que tu trabajas como una mula Solo tiene plata para comida y renta Para los niños allá en la casa Te voy a explicar que es lo que pasa Coloco una mujer y es una pacera La pacera no le paga bastante plata Y en esta sociedad eso es lo que pasa Ella conoce un barrio hombre con bastante plata Pero no tiene miedo a tratar nada Cuando sale del trabajo y va para la casa Ella en su casa empieza a cantar Todo lo que quieren me lo da mi bum bum Todo lo que quieren ellos no pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando dejen de vivir No pueden pararme a mi hasta que pare de cantar cuando dejen de vivir Todo lo que digo digan bum bum Todo lo que digo lo tiene tomando So bum bum Tomando al manicomio So bum bum Aunque agarrase tu marido So bum bum Ellos son hijas de matrimonio So bum bum Hombre mata a hombre So bum bum Hombre esta preso So bum bum Que mas mejor que plata So bum bum Se volvieron enemiga So bum bum Aunque tu pagas la renta So bum bum